Cuando Ubisoft lanza una nueva franquicia puede que el primer capítulo no le salga redondo, pero si a los jugadores les gusta lo que propone, tiempo después llega un segundo juego que ya sí tiene todo lo que se esperaba de la nueva serie. Sucedió con Assassin's Creed y ahora le ha tocado a Watch Dogs. El primer capítulo tenía una gran ambientación y mecánicas nuevas y ahora llega el segundo, que mantiene una gran personalidad, es divertido y está cargado de acción. San Francisco se ha convertido en el Centro Tecnológico Mundial. Allí opera de TSEC, un grupo de hackers activistas que lucha contra las grandes empresas. El jugador controla a un miembro de este grupo, Marcus Holloway. Marcus tiene una personalidad muy bien construida, lo que supone que es más fácil conectar con él y que las relaciones con sus compañeros son más creíbles. Las misiones principales ofrecen una historia interesante de verdad, son variadas y espectaculares, pero es que las secundarias son también muy buenas. Tienen a repetirse, sí, pero están bien integradas con la trama principal y mientras las cumples va descubriendo la ciudad. Y merece la pena explorar San Francisco. En sus calles hay un buen número de eventos aleatorios, desde carreras de coches, drones o motos, hasta encuentros online cooperativos y competitivos. Es algo que te atrapará horas y horas. Si no te gusta el multijugador, siempre puedes prescindir de él. Watch Dogs 2 está más orientado al sigilo, con coberturas, pirateo del entorno y nuevos gaches como un pequeño robot teledirigido o un dron. Pero también acepta la acción directa, hay bastantes armas y los tiroteos son divertidos. Una visión parecida a la vista de águila de Assassin's Creed te muestra los enemigos y los puntos vulnerables del escenario. Es útil para las situaciones más complicadas y los múltiples puzzles. Ese control tan depurado sigue teniendo como talón de Aquiles la conducción. A los coches, las motos y los barcos les falta esa sensación de tener peso físico y no son demasiado realistas. Por suerte los vehículos no tienen demasiado peso a la hora de jugar. El móvil sí es divertido, porque desde hoy controlas el GPS, el reproductor de música, la cámara y bastantes aplicaciones como la que te convierte en taxista provisional o la que te hace selfies para compartirlos en las redes sociales del juego. No es algo clave para lo que te cuentan, pero sí es un toque original. Utilizando el pirateo podrás cambiar la dirección de los coches, romper tuberías o piratear semáforos. Hay un sistema de mejora con los puntos que obtienes con las misiones que te permite adaptar más las capacidades de Marcus a tu estilo de juego. Marcus tiene un catálogo de ropa amplio y variado. Además, no son los trajes que vemos en todos los juegos, sino que son prendas originales que lo convierten en un hipster o en un rapero. Parece un detalle menor, pero la verdad es que contribuye a la ambientación. Claro que es fácil creerse el mundo del juego con la magnífica recreación de San Francisco que ha hecho Ubisoft Montreal, con lugares tan emblemáticos como el Golden Gate, el Distrito Castro o la Cártel de Alcatraz. Hay días en que la niebla es espesa y otros en los que el sol deslumbra o hay lluvia torrencial. La ciudad está muy viva y lo comprobarás al conocer parte de la vida de muchos de sus habitantes. En los parques hay gente hablando o haciendo graffiti y el tráfico varía según la hora del día y el barrio en que estés, porque cada uno es diferente. El mapa del juego es enorme, el motor de iluminación es excelente, igual que los modelados, las texturas y el sistema de partículas. Pero lo que más sobresale son las animaciones de Marcus, asombrosas cuando se mueve y al realizar parkour. Hay que destacar que el juego viene doblado al castellano con unas grandes interpretaciones para un guión lleno de referencias al mundo actual, adaptadas con brillanteza a nuestro idioma. En la radio suenan seis emisoras muy diferentes en las que cabe desde Outcast a Bob Marley. Y la ciudad está llena de ruido ambiente. Watch Dogs 2 ha tomado todo lo bueno del primer juego y lo ha mejorado más. La historia es más atractiva, el protagonista es más cercano y real y los secundarios son excelentes. Las misiones principales cuentan una historia vibrante y las secundarias en multijugador nos meten en un mundo vivo. Todo está ajustado a la habilidad de los jugadores y su gusto por la acción o el sigilo. Con todo esto, el segundo capítulo ha superado con creces al primer juego, al tiempo que sigue innovando. Es todo un ejemplo de que se puede hacer un juego de mundo abierto emocionante, divertido y rebosante de vida y acción. Jimmy Sisca, parece que tenías razón. Hola Marcus. Es aquí, y trajeron a Jimmy Sisca. Si consigo sacarle, ¿podrías llevarlo a algún lugar seguro? Claro. Buenas tardes. Gracias por ver el video.